hola gente estamos en un nuevo tema de que hizo se llama entro acabo de venir de reaccionar a un tema de club 4 que se llama enemigo mío de los mejores temas que ha reaccionado en el canal estoy loquísimo por ese tema de verdad que recién corte eso y ya puse esta reacción de verdad que me fue impresionado pasen a ese tema a esa reacción que es loquísimo fue tremendo temazo y bueno que hicimos vamos a ver si continúas con la locura que me dio ese tema de verdad wow espero que la ropa creció se llama intro en el círculo que creo que es el disco del producido por jabato jones y gonzalo la acera hacer hacer bueno lo leía así como estaba bueno gente disculpen mencionando medio loco pero es que ese tema me impresionó bastante y de verdad lo mejor es que ha reaccionado mi canal y bueno gente que decir antes le voy a decir que si no tan tipo que le cambié la voz a que hice yo es para que no me bajen el vídeo gente es por eso que la voy a distorsionar un poco así está haciendo esta reacción no le vamos a ver qué tal que hicimos vamos a ver qué tal y tal vez lo vaya parando de a poquito para que no me lo bajen tampoco vamos en 3 2 1 tiempo ya y yo vamos a ver qué tal y tal si no vaya bien y eso vamos a ver qué tal ya No empiezan más Bueno, voy a tratar de permanecer porque voy a disfrutar de este tema ¿Ok? Me pripflameando por la calle Esteคalo De parecido Haciendo 벌러 goals Haciendo el nivelkanón benchillo, Papo e- Rigio la primera plaza es para los que están desde el inicio la segunda es para todos los que estabais esperando Ahora quiero veros celebrando Saca la botella que te qu, hacer patadas y la cosecha seca para la fecha señalada Suenan los acordes anunciando la llegada del Mesías Cuando creías que es lo que creías ¿Quién es Uruguay en tus peores momentos? ¿Quién tiró el vacío en los minutos lentos? ¿Quién te acompañó en tus mejores viajes? ¿Quién trae mensajes que hacen que te relajes? ¿Quién usa la música de tu adolescencia? ¿Recuerdas mi ciencia que fue la influencia? La música de ahora es la peor de la historia Fácil para mí brillar entre la escoria Blanviento, micro sangriento, volviendo Uno a uno van cayendo El chico, ridículos, público, estúpido y público Urto, culto a lo absurdo Hace mucho tiempo que en el TV Que este mundo no estaba hecho para mí Así que ser bienvenidos a este círculo En el que hago lo que me sale de los huevos Todo por el rap, todo por la gente que me sigue Desde hace un siglo ya viven Unidos por las ondas telepáticas El público es mi confesor Mi cómplice, pregunta quién es el mejor Yo traigo amor para mis intencionales Defensores a un granza de mi danza Me siento sin rivales Porque han venido y que han llamado el fruto amo Y se las perdes Un, dos, tres, que di una incidenza Un, dos, tres, que di una incidenza Yo papelo en tu cuarto, con pensos que descarto Apaga esto, estás a tiempo en mitad del infarto Yo soy la mente que te sueña aquí oyendo mis primas Si eres MC, puedo hacer que te deprimas Dejándome el pochín inutilizable, sexo donde un divisable Loco ves que mi final no es divisable Todas tus primatas pensé yo antes, pero las deseché Por no tener nada de interesantes Eso que haces tú, un cerdo con el morro lo hace mejor Pero que en fin no es mi jargon Al lado de tu insoportable, su paso polífera Mi grave es el camino, el paraíso literal Y la traspasa horizontes que ni conoces El delirante, el causante de tanto goce, el excitante Toma, te tiene a soles, como mi parte Y el tiempo sarte como un rol Con el ruido que me pudo, México Con el ruido que me pudo, México Un potente, un crudo hip hop Un potente, un crudo hip hop Con el ruido que me pudo, México Con el ruido que me pudo, México Un potente, un crudo hip hop Un potente, un crudo hip hop Contar el número de ideas que marajo Es contar los aleteos de un escarabajo Contar mis versos o medir su alcance Desviajar en un trance del universo al multiverso Contar mi vida, narrar mi historia, borrar la euforia Os vengo de su ciudad a mi memoria Gloria igual a historia, como diablo pediste Cojones sin fe Vida de equilibrios en el réplique Seguir la senda, viajar la onda Que no se esconda, el que no lo entienda Si es un profundo Quitaos la venda, escucha mi prenda Quitaos sorprenda, o la idea estupenda Y cambiais el mundo Quitaos montineros, activen cuando os muestren La muerte de este alí de campestre Dejo de cualquier detenite que secuestre Nuestro secreto os prometo Que es un feto extraterrestre En el círculo ¡Guau! ¡La lava! ¡Terminaste! ¡La lava! ¡En serio ya pasó cinco minutos! ¡Ay no, no, no! ¡Cinco minutos en serio pasó! ¡Pá! ¡No, estoy alucinando! Porque para mí no fueron cinco minutos Ni a palo Bueno gente Decir que este tema Me encantó De verdad, lo disfruté bastante Fue tremendo temazo Creo que este tema Hay partes que fue dirigida Para un público que ya lo Viene escuchando de hace mucho tiempo Pero de verdad que a mí me pareció Igual muy pero muy buen tema Para mí fue un temazo Sin duda gente Espero que lo hayan disfrutado conmigo Les recuerda gente Pasarte por mi tema en la descripción Y darle un like Muchas gracias por el apoyo Yo llegamos a la mil visita Y estoy muy contento por eso Y bueno gente Recuerda también que si estás aquí Es porque el rap nos unió ¡Yeah!